¿Es que alguien justamente le dijo a esta persona que usted tenía dinero guardado en su casa? No sé, no sé, que yo no soy de conversar, yo tengo niña, diga esta que te digo, yo soy de conversar así, de andar contando si tengo, si no tengo, así que... ¿Todo esto, Linda, usted me dice...? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no se... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias. 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 Gracias.